Y bueno, estábamos platicando aquí, don Mario Escobar también, doña Dolores Brasaldúa, que están bienvenidos a este estudio. Yo lo primero que le decía a don Mario y a doña Dolores es que a mí me enoja mucho. Tengo esta imagen clavada del día de la conferencia de medios en donde el director de servicios periciales, con una poca madre, y perdón que lo diga así, con una poca vergüenza, agarra y dice, no, sí, la cisterna, y entonces estaba parada. Entonces, no, no se murió ahogada, pero yo creo que sí. O sea, una serie de mentiras. El fiscal junto, la fiscal de Asuntos para Mujeres también, y todos mintiéndonos, viendo la cara de idiotas a todos. Y al día de hoy tenemos dos detenidos que son empleados del MUTE. Y muy bien. Y no ha pasado absolutamente nada más, don Mario. Así es, sí, tenemos dos detenidos, nada más, o no son detenidos, porque no pueden salir de Nuevo León y tienen que ir a firmar. Esa fue la medida cautelaria cada mes. Y sí, como lo comentas tú, en esa conferencia de prensa, el de servicios periciales manifiesta. No se pusieron de acuerdo ni para eso. Toda la gente de Nuevo León, la fiscalía de Nuevo León tan nefasta que fue en ese momento, y lo ha sido por muchas ocasiones, nada más que ahorita sí lo señalamos, caminó, cayó, se murió, y luego le pregunta a la prensa, oiga, pero no traía agua en los pulmones, no, es que se levantó y se murió. O sea, ¿cómo? O sea, no cuadraba la información que ellos estaban dando. Para nosotros, posteriormente, pues no creímos en esa versión y bueno, tuvimos con el dolor de nuestro corazón hacer una exhumación para que deban y salir a decir la verdad por gente experta que ellos mismos solicitaron. La misma fiscalía de Nuevo León. Y además dolorosísimo, ¿no? Dolorosísimo, sí, definitivamente. O sea, es dos veces, dos veces tener que enterrar a su hija. Sí, es correcto. Ahora, yo me pregunto, ¿el fiscal de Nuevo León dónde está? ¿El de servicios periciales dónde está? ¿La fiscal de feminicidios dónde está? O sea, ¿dónde están estos señores que nos vieron la cara de idiotas? ¿A quién se está protegiendo, Mario Dolores? ¿A quién se está protegiendo? Es correcto. En ese sentido, nosotros, bueno, yo siempre fui muy puntual, solicité la renuncia, pero también que se le abriera una carpeta al fiscal de Nuevo León. Solicité la renuncia de Griselda Núñez, que no ha pasado nada. Solicité la renuncia de, creo que se llama Eduardo Villagómez, el pericial de Nuevo León, y tampoco ha pasado nada. ¿Sigue en su cargo? Hasta donde yo sé, sí. Eso es bueno. Hasta donde yo sé, y tiene un título de médico partero. O sea, no es una... Hasta donde yo sé. Criminalista. No es criminalista, exactamente. Entonces, este... Él es el que pone el tema de que fue un golpe, una contusión, cuando posteriormente se demostró que no fue una contusión, que murió por sofocamiento, que estuvo de tres a cinco días viva. Y bueno, eso nos da más coraje, nos da más rabia al saber que no la plantaron, porque nosotros estábamos a dos metros de la cisterna con la gente que nos ayudó a tratar de encontrar a Debani, y nunca hubo ningún olor fétido. Mi esposa entró tres o cuatro veces al motel en las búsquedas y pasó por la cisterna y no había nada. O sea, la llevaron ahí. Lo que pasa es que pedíamos permiso para ir al baño, porque estábamos... Nos dividía la barda. A un lado estaba la cisterna y al otro lado estábamos nosotros. Íbamos y pedíamos permiso. Incluso en los cateos que se dieron también entramos. Y nunca volvieron. Nunca vimos nada. Incluso traían los caninos de ellos, de la Fiscalía de Desaparecidos, y por la cuenta de nosotros traíamos también caninos. Pero no, nunca vimos nada. Y el dolor también, que le estén viendo la cara, que nos estén viendo la cara a todos, porque fue un caso que nos dolió mucho. Y de verdad, lo que decía Mario, o sea, tener que entrar dos veces a su hija. Sí, es lo que nosotros, incluso ayer que tuvimos la reunión con la Secretaría de Seguridad, le manifestamos esto de que estamos enojados, vaya, porque ni siquiera a las personas que hicieron las omisiones de tantos errores que se llevaron a cabo en el Estado de Nuevo León, no hay ningún castigo, nada. ¿Son chivos expiatorios las dos empleadas del motel, Mario? Podría ser. Lamentablemente, después de nueve meses, ellos, cuando nosotros solicitamos la atracción de la carpeta, que ya tenemos una verdad legal, ellos empiezan a abrir una carpeta de encubrimiento. Eso lo debieron de haber hecho desde el día uno. Desde el día uno, desde el 21 de abril. Y no estuviéramos en este caso. A diferencia con lo que pasó, digo, lo retomo con Ariadna, inmediatamente la Fiscalía General de la República toma un posicionamiento de decir que es un feminicidio. En el caso de Nuevo León, en el caso de nosotros, en ningún momento aceptaron que fue un feminicidio. Tuvimos que demostrarle con documentos, tuvimos que demostrarle científicamente, tuvimos que demostrarles sacando a Devani para que dijera la verdad. Se trae la carpeta a la Fiscalía General de la República. Ya tienen cuatro meses. Nos dicen que tienen muchas líneas de investigación, pero no nos dicen cuáles. ¿Qué te dijeron ayer, Mario? ¿Van a irse en contra del fiscal? ¿Van a irse en contra de los de periciales? ¿Cuál es la teoría de ellos? ¿Cuál es la teoría de ustedes de lo que pasó? Pues la teoría de nosotros que de entrada, la carpeta que lleva ahorita la Fiscalía General de la República, después de 405 indicios, después de muchas fojas, después de 21 tomos, después de mucha información, todavía no terminan. Ellos nos dijeron que en diciembre y terminaban. Por eso nos dan la cita en enero. Y todavía no terminan de analizar todo eso. La asesoría por parte de nuestros abogados, del licenciado Pedro Evia, le dice, oye, no hay nada. O sea, toda esa gente debería de tener una carpeta abierta. Desde el fiscal de desaparecidos, desde Rodolfo Salinas, que después de cuatro intentos de búsqueda y que nunca cerró el motel, a la quinta me dice, ven para acá. Le digo, oye, no me digas que aquí me vas a entregar a mi hija. No lo crees. No, no te voy a creer nada. Entonces, ese fue el enojo porque nosotros siempre le dimos la confianza. Lamentablemente, yo me equivoqué en darle la confianza al fiscal de desaparecidos. Lo remueven y posteriormente meten a otra persona que no sé que era amigo del fiscal o conocido. Y bueno, o sea, digo, tú vas a meter a gente de tu propia confianza, pero no metas a gente directa tuya. Dolores, ¿a quién están protegiendo? ¿Tú a quién piensas que están protegiendo? Pues es lo que queremos saber. Definitivamente no tenemos nada y son nueve meses ya sin saber, sin tener a nadie, ni siquiera tener probables. No hay nada. ¿Cómo se procesa ese dolor además de todo de que no haya justicia? Se procesa con mucha confianza entre la pareja después de 28 años de casados. Es muy difícil porque era nuestra única hija y en ese sentido no hemos tenido un duelo adecuado. Entonces, pues, nos apoyamos mutuamente nada más porque no tenemos otro hijo, no tenemos otra hija, no tenemos nietos, no tenemos nada. Entonces, estamos en esta lucha de que a Devani le gustaba mucho ir a... Bueno, el 8 de marzo del año pasado me pidió permiso para ir a la marcha de las violencias contra la mujer. Entonces, en ese sentido nosotros vamos a luchar por ella para que no vuelva a pasar, sentar este precedente que ya se sentó este precedente pero queremos encontrar a los presuntos culpables y que paguen. Ahora, a mí me da mucha tristeza este país y mucha vergüenza lo digo claramente porque el chiste del payaso, del plátano, del platanito este hombre, de mal gusto como siempre, tiene muy mal gusto, es un chiste estúpido, pero resulta que ese chiste es el que hace que nos acordemos otra vez porque ya nadie hablaba del asunto. es increíble que él tenga un gusto pésimo, pero es increíble que por el chiste se vuelva otra vez a hablar del asunto. ¿Qué es lo que necesitamos para que en este país respetemos de verdad y estemos detrás de los feminicidios de uno por uno? Pues de entrada que a las fiscalías de todos los estados porque la mayoría de las fiscalías de los estados dejan mucho que desear que los capaciten en perspectiva de género, que no se burlen del dolor ajeno, que si son personas capacitadas para poder entretener al público, en este caso como lo comentas de platanito, que no se meta con las personas equivocadas, o sea, que no se meta con el dolor de una gente que está en un proceso. Nosotros quisimos sentar ese precedente de ir con la CONAPRED y decirle, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Es una denuncia ciudadana, es una denuncia donde tiene de alguna manera algunas situaciones que puede disponer la CONAPRED para que no vuelva a pasar. O sea, sanciones administrativas nada más. No es nada de otra cosa. Pero finalmente creo que esto es integral. O sea, yo reitero, ¿dónde está el fiscal de Nuevo León que renunció? ¿Dónde está el tipo este de periciales? Es increíble. O sea, nos vio la cara y yo no puedo creer de verdad. Ahí Samuel García que tanto presume y tanto grita y tanto dice, pues bueno, ¿los ha apoyado? ¿No los ha apoyado? Sí, definitivamente el apoyo del gobernador lo hemos tenido. Siempre, siempre nos ha brindado su apoyo. Por parte de la fiscalía, no, supuestamente son autónomas si aquí el gobernador no se debe meter con la fiscalía, en esa postura estamos. Es un enojo tremendo contra las fiscalías, tanto ahorita, precisamente ayer que salimos de la FGR de aquí, este, no, como que no le toman la importancia a los feminicidios, a lo que pasa. Estamos viviendo una sociedad llena de violencia, este, y no le toman la importancia. Oiga, don Mario, ¿le quieres mandar un mensaje al presidente de la República que en su momento habló del tema? ¿Quieres mandarle un mensaje? ¿Qué le dices hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, que, este, que nos dé el apoyo, así como nos lo comentó el día que acudimos a la séptima zona militar allá en Nuevo León, este, que ponga mano dura para con, este, los, la Fiscalía General de la República, para las fiscalías locales, lamentablemente, como comenta mi esposa, este, las fiscalías locales tan nefastas que son, son autónomas y se creen unos subgobernadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen nexos con mucha gente. Entonces, en ese sentido, este, yo le, le, le pido al presidente que, este, que nos ayude a encontrar a los, a los presuntos culpables, porque ya son muchos meses, que entienda nuestro dolor, que queremos sentar ese precedente. Ahorita fue por Devani, después fue por Ariadna, después fue por otra, después van a ser por más personas, que las mujeres tienen derecho a divertirse. Devani no salió sola de la casa, Devani era mayor de edad, Devani tenía derechos y también tenía obligaciones, Devani salió con disqueamigas, no iba sola de la casa. Entonces, que se investigue la carpeta con perspectiva de género, porque nunca, nunca la investigó, en ese sentido, la Fiscalía de Nuevo León. Para finalizar, ¿qué es lo que creen que pasó en realidad? O sea, ¿qué la traicionaron las amigas? ¿Había una red de trata? ¿Qué es lo que creen que pasó al final? Sí, pues desde el, desde el inicio de la fiesta, desde que estuvo en la quinta, a mi hija la, la, la trataron de, de tener ahí. Y desde ahí se empieza, vaya con los videos que nosotros hemos visto y la hipótesis que tenemos nosotros es de que la mataron, de que, la asesinaron, la asesinaron, que de la, de la empresa de, pues, de Alcosa, nuestra hija desapareció de ahí, de ahí, este, tenemos la hipótesis de que la llevaron al motel, del motel no salió. Nunca salió y exigimos, exigimos, este, que se nos diga la verdad porque tenemos derecho, vamos a seguir levantando la voz, este, y, y caray, o sea, no vamos a dejar de luchar hasta nuestro último aliento porque así se yo, yo se lo prometí a mi esposa, se lo prometí a mi hija en la, en la, en la, en la CEMEFO cuando estábamos reconociendo el cadáver de la Ebaní. Pues de verdad que cuentan con nuestro apoyo, aquí los vamos a seguir apoyando sin esta ayuda jurídica, lo que tengamos que hacer lo hacemos y pues bueno, daros un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.